Hola, bienvenidos mis amiguitos de mi canal de YouTube. Espero que estéis súper bien. Espero. Hay muchos que mandan mis likes. Esta noche os haré un vídeo que hay en mi iPhone porque muchos me lo habéis pedido. Bueno, para los que no me lo pidáis, aunque no me lo pidáis, yo voy a hacer esto que hay en mi iPhone y esta noche a las 9 o a las 8 os lo mandaré. Y antes de deciros un story, os voy a enseñar a un gato. Estoy en casa de mis abuelos comiendo, ¿sabéis? Es mi consejo que les veáis. ¡Eh, que vais a salir en el YouTube! ¡Decid algo! ¡Ah! ¡Hola! Bueno, como os iba diciendo, esta noche a las 9 o a las 11 o a las 12, esta noche os grabaré un vídeo de qué hay en mi iPhone. Mira, está mi hermana comiendo un vídeo de hecho, a mis abuelos, a mi madre, a mi padre, a mi madre y a mi otro padre. ¿Devijalo a quién? Bueno, pues no te metas a este, este ya, muy rápido. Bueno. ¿Después no se mueve? Apenas. El móvil de qué hay en mi, el vídeo de qué hay en mi iPhone, os lo haré a las, lo haré hoy por la mañana. Y a la noche, a las 9 o a las 5 o a las 11, alguna, algún lugar, no sé a qué hora de la noche, mandaré el vídeo de qué hay en mi iPhone. Pero os quiero enseñar de nuevo al gatito. Gatito, 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 gatito. ¿Y me veis a mí? Adiós, quiero saludar a Claudette, a Martina, a Avin, a Silvia, a Laura y a muchos de Factoría de Diversión de otros canales. Adiós, besitos.